Mi alma guerrilla, mi alma todas Esta es la magia y el color de todas las cosas Esta es la magia y el color de todas las cosas Esta es la magia y el color de todas las cosas Esta es la magia y el color de todas las cosas Esta es la magia y el color de todas las cosas Esta es la magia y el color de todas las cosas Esta es la magia y el color de todas las cosas Esta es la magia y el color de todas las cosas Esta es la magia y el color de todas las cosas